Música Hola Jessica, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Pues participando aquí en el paseo gratis de los juegos mecánicos para niños ¿Qué nos puede decir al respecto? Ay no, padrísimo, me encanta ya, estoy a punto de subirme a un juez ¿Vas a subir junto con el alcalde y los niños? Sí, sí, sí Es una buena iniciativa esto de favorecer a los pequeños en el último día de la feria Sí, muy bien, yo te gusta demasiado esto Yo me acuerdo que a mi era pequeña, era una de las partes más que pasadas de la feria Y pues no, padrísimo Qué bueno ¿Te gusta este juego mecánico en particular? Me da miedo Bueno, pero lo vas a probar en este momento Sí, lo voy a probar Hace mucho tiempo que recibí a uno de estos Pero a ver, intentarlo Dale, gracias Gracias, hasta luego Pues estamos también con la regidora Celeste Salomayo López Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola También participando de esta fiesta Y los niños contentos de subirse a los juegos mecánicos gratis Y los niños contentos gratis subiéndose aquí a los juegos disfrutando de nuestra feria como siempre Muchas gracias Celeste Alcalde, pues el último día de la feria, 31 de julio Y ha sido todo un éxito el foro cultural, el paseo gratis para los pequeños ¿Qué nos puede decir? Lo más importante de todo ha sido la participación Mucha, mucha gente que ha venido Mucha gente que ha venido a pasar sus vacaciones en nuestra ciudad Aprovechando esta feria tan importante Celebrando los 300 años de la fundación de Carmen Y bueno, hoy cerrando con broche de oro El día gratuito del área de juegos mecánicos Y mencionar que ha habido hasta el momento un saldo blanco Que esperemos así continúen todas las actividades que estaremos realizando En esta administración, perdón Se ha manejado feria de julio, fiesta del mar Dándole un giro familiar Rescatando tradiciones y valores para Carmen Sí, el que estén ellos y que de manera tranquila vengan Se diviertan con su familia o solo En compañía de sus amigos Eso es lo que para nosotros debe ser la esencia de una felicidad La parte que en algún momento se convirtió en algo negativo Fuera de control, el área de venta y consumo de alcohol Que como algo parte de nuestro pasado Y que hoy en día todas las actividades se celebran así De manera sana, de manera recreativa Aprovechando mucho al deporte Y nos queda claro que Carmen tiene potencial para ser un centro de turismo deportivo Ha venido mucha gente a las actividades deportivas que hemos hecho Y eso nos compromete a seguir trabajando y a hacer mucho más Para que el deporte sea una referencia para todos nosotros Se ha comprobado que ante la falta de recursos La creatividad y la capacidad responden a cualquier situación de la vida Sí, podemos decir que esta es la feria que históricamente ha costado menos Y hemos visto los resultados, no se requiere de mucho dinero para hacer una buena feria Agradecemos la participación de mucha gente que de manera voluntaria se sumó Muchas empresas, muchos grupos que se presentaron en el foro cultural de manera gratuita Y agradecerles a todos los que hicieron posible También a la Secretaría de Cultura, al gobierno del estado Por haber contribuido y entre todos hicimos una feria Que pese a las circunstancias salió avance Llenos totales Llenos de éxito y lo vemos ahorita también Mucha gente participando A los juegos aprovechando también el periodo vacacional Y bueno, el tiempo también nos ha ayudado No llovió mucho, no llovió como esperábamos Y eso ayudó a que la gente viniera a tantas horas de la noche Muchas gracias Gracias A la otra No, 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 no A la otra No, no, no